Muy buenas noches, tengan todos ustedes amigos de Mondomillos, los estamos saludando desde el estadio Jaraguay, hace unos instantes se terminó el partido y también la rueda de prensa de Alberto Gamero y Larry Vásquez, hoy desafortunadamente Millonarios ha perdido su segundo partido de finalización, fue 0-2 frente a los Jaguars, a Jaguars de Montería, el de Córdoba, un partido que si uno tiene que definirlo en una sola palabra es increíble, es increíble como se nos fue de las manos, un partido que tiene varias historias dentro del mismo, que tiene altos puntos como por ejemplo el regreso de Dani Ruiz, Dani Ruiz volvió con toda a Millonarios, que tiene también puntos negativos como por ejemplo la lesión de Samuel Asprilla, por eso abandona el terreno en el primer tiempo y que tiene sobre todo algo a trabajar importantísimo que es la pelota parada, porque otra vez nos hacen un gol de centro de costado y otra vez nos hacen gol de pelota parada y ese fue el gol que desequilibró la cosa en el primer tiempo, después hay otra acción en el segundo que es el penalti, ya voy a desarrollarlo, pero es un partido increíble, es un partido en el que Millos no jugó bien el primer tiempo, fue un equipo lento, fue un equipo que no tuvo picardía, que no tuvo actitud, que no tuvo esa garra, esa intensidad que le caracterizamos, recibe el gol terminando sobre el final del primer tiempo y después en el segundo tiempo con la entrada de Daniel Ruiz y de Guerra, porque los dos entraron muy bien al partido, impone las condiciones, se mete en el juego, mete a Jaguares, lo pone a sufrir hasta que llega el penalti y el penalti lo cambia todo, porque lo votamos y porque después de que lo votamos no sabemos recuperarnos desde lo anímico, desde lo psicológico y desde lo mental de esa jugada del penalti errado, si el penalti entra de pronto seguimos de largo y le damos la vuelta, pero si mi papá no hubiera conocido a mi mamá yo no estaría aquí contando la historia, así que uno no puede hablar de supuestos, la realidad es que el penalti lo votamos y el penalti nos amilanó, nos amilanó tanto que después hay una expulsión y terminamos 11 contra 10 y el equipo nunca, en ningún momento del partido, del tiempo que estuvo con un jugador más, lo hizo valer, lo hizo pesar y por eso terminó el partido, por eso digo que es un partido increíble, la forma como se pierde. Hoy Alberto Camero utiliza a Sander Navarro y a Samuel Esprilla, los dos laterales del equipo sub-20 como titulares por las dos bandas, Elvis Perlaza, hay una buena noticia, parece que no va a tener que ser operado y eso reduce considerablemente su recuperación, pero pues sigue ausente. Y del otro lado el profe optó por Asprilla por ser lateral natural por encima de Murillo, que entró en el segundo tiempo a reemplazarlo, y de Jorge Arias que jugó como central por la izquierda. Ginazzi fue el capitán junto a Jorgito, Álvaro Montero fue el arquero, adelante Larry y Daniel Giraldo como medio centros, más adelante Cataño en el centro, insisto, a mí la posición que más me gusta de Cataño es en el centro, más allá de que hoy lo hayan sabido neutralizar todo de Jaguares y no haya brindado su mejor versión, por la derecha Paredes, por la izquierda Beckham David Castro que había entrado muy bien en el partido contra Bucaramanga y en Punta Leo Castro, y al frente de Jaguares plantó un esquema espejo para contrarrestar a Millonarios con una ligera diferencia, voy a dar la nómina de Jaguares que la tengo acá, el arquero fue Vanguera, ex Huila, lo conocemos por su pasado Wilensi, también estuvo por Santa Fe, allá no brilló. Jaime Díaz, Luis Anaya, Elvis Mosquera que hizo un muy buen partido, más allá de cometer la falta del penalti, y Mauricio Castaño, otro que jugó bien en la visita, en el local perdón, el visitante soy yo acá. Julián Guevara se ha amonestado, capitán de campo, al lado Gilbert Arboleda y luego por izquierda Viveros que hizo también una buena presentación, por el centro Fever Mercado y por derecha Juan David Pérez, ex Millonarios, en Punta Jairo Molina que fue el autor del primer gol. Cuando Jaguares perdía la pelota, la instrucción de Pompilio Páez, técnico de Jaguares, ex asistente técnico de Juan Carlos Osorio en Millonarios y en Nacional, la instrucción era hacer un 4-5 para evitar que Millonarios tuviera espacios por donde transitar el balón, entonces Juan David Pérez retrocedía y hacía un 4-5, lo mismo Viveros que fue, creo que Viveros y Castaño fueron lo mejor de Jaguares junto con Mosquera en el primer tiempo siempre por la zona izquierda del campo y Millonarios en una actitud rarísima porque no estamos acostumbrados, yo le hice esa pregunta a Larry en la rueda de prensa, Millons mostró algo a lo que no estamos acostumbrados, Millons mostró un equipo que pasaba la media cancha y era un equipo lento, era un equipo sin picardía, era un equipo que no sabía cómo explotar, era un equipo que no te generaba una pared, como que tocaban la pelota muy horizontal y no había eso, no había una sorpresa, no había una acción distinta, no había algo que rompiera líneas, más allá de un par de pases de Larry a espalda, porque como Jaguares trató de salir jugando, Larry fue inteligente y trató de hacer un par de pases a espalda buscando a Paredes y buscando a Leo Castro, pero más allá de eso al equipo le faltó ese punch, le faltó esa picardía con la que enfrenta los partidos generalmente y eso le hizo las cosas más fáciles a Jaguares, Jaguares era un equipo que tomaba la pelota en esos esquemas espejo, era mucho más rápido en su paso de defensa ataque y tenía otra cosa que a nosotros nos faltó todo el partido y fue que sobre todo Mercado, el media punta, intentar la media distancia, a Montero lo probaron varias veces desde la media distancia, si eran remates leves, sí, Montero atajó dos tranquilamente, hubo otro que se fue por afuera, pero lo intentaban, no voy a decir que Jaguares era super hiper mega superior a Millonarios, no voy a decir que el partido estaba siendo controlado por el equipo local, no, simplemente el equipo local cuando pasaba el ataque tenía un poquito más de ambición, más de actitud, se notaba más velocidad y Millos era un equipo que hoy, particularmente hoy, y radísimo insisto porque ya estamos acostumbrados a otra cosa, fue un equipo con mucha parcimón y mucha lentitud y no hubo, más allá de una recuperación de paredes en la zona derecha, en la media cancha, en un error de viveros, se va a paredes, mete un centro, ese centro pasa el área y le queda a Samuel Asprilla y le ataja el remate a Vanguera, más allá de esa acción, Millonarios no se acercó al arco de rival en todo el primer tiempo y no mostró tampoco aproximaciones que uno dijera, uy sí, estamos cerca del gol, no, esa fue la única, la de ese centro de paredes después de la equivocación de viveros. Jaguares en cambio, no era que llegara mucho, pero sí se animaba más en eso que les digo de la picardía y de la velocidad y se animaba por lo menos en la media distancia. Al minuto 36 llega el primer gol de Jaguares, que es algo que empieza a ser una alarma, no vamos a armar crisis, pero sí empieza a ser un campanazo de alarma porque otra vez nos hacen gol de pelota de costado, otra vez nos hacen gol de centro desde los costados, desde los lados y en un tiro de esquina viene la jugada en la que Molina empuja la pelota al segundo palo para el 1-0 de Jaguares, que obviamente prende a la afición acá local de Montería, también hubo muchos hinchas de Millos presentes en el estadio por supuesto y que empieza a desequilibrar el tema. Millonarios no estaba haciendo un buen partido en lo ofensivo, estaba digamos neutralizando bien a los Jaguars, a Jaguares en la parte ofensiva, pero ese gol es un desequilibrante y llega en un momento de pronto importante del partido que era ya cuando terminaba el primer tiempo. Así nos vamos al entretiempo y el profe cambia la estructura, no la estructura no, cambia a los jugadores del equipo, hace tres sustituciones. El primero por lesión sale Samuel Esprilla, ingresa Andrés Murillo a ser el lateral por izquierda y luego saca los dos extremos, saca Beckham, saca Paredes e ingresa a Guerra por derecha y a Dani Ruiz que volvía del fútbol de Brasil, hoy era su redebut o su debut en su segundo ciclo con Millonarios por izquierda. El arranque del segundo tiempo es cinco minutos de Jaguares, cinco minutos de un equipo furioso que metió a Duván Rodríguez por Juan David Pérez y también ese cambio termina siendo determinante más adelante porque hace un buen partido Rodríguez. Con Rodríguez por la derecha empieza Jaguares a atacar a Millonarios, son cinco minutos de ráfaga del local y después Daniel Ruiz toma la batuta, se echa el equipo al hombro y con él y Guerra por el otro costado Millonarios empieza a ganar tanto en posesión como en velocidad, como en picardía, como en actitud y es otro equipo completamente distinto del primer tiempo liderado por ese gran Daniel Ruiz en su regreso y por un Guerra que hizo las cosas bien cuando ingresó al terreno de juego. Daniel lamentablemente Cataño no tuvo una buena noche porque estuvo muy neutralizado por los jugadores de los Jaguars y lo mismo Leo Castro, a Leo Castro lleva un momento en el que el desespero porque la pelota no le llegaba se hace evidente. Millonarios empieza a inclinar la cancha, empieza a inclinar la cancha, empieza a llegar, Jaguares empieza a quemar tiempo, empieza a demorar ritmo, empieza a enfriar el partido, a tratar de enfriarlo y llega la acción del penalti que es un centro, en el centro cabecía Mosquera, en el cabezazo golpea a Leo Castro, el árbitro ve la falta y le saca tarjeta amarilla al central de Jaguares, oportunidad perfecta, el partido ya estaba Millonarios encima de Jaguares, el trámite era todo azul, el empate se veía venir, daba la impresión de que Jaguares ya no iba a resistir, de que empezaba a sufrirlo, hay que decir que hoy el clima estuvo benévolo con nosotros, no hizo tanta humedad, no hizo tanto calor, más allá de que yo me vea brillante, no, hoy hizo un clima más bien tranquilo, al menos donde estábamos allá en la cabina de prensa, si, si puede, dale, pero el penalti era la jugada perfecta porque ya el equipo lo estaba metiendo a Jaguares y se veía venir, como que Jaguares no iba a aguantarlo tanto, patea a Leo Castro, el cobro es bueno, el cobro es bueno porque lo patea bien a la esquina, el arquero va al encuentro con la pelota, nunca llega, pero la pelota nunca tampoco entra al fondo de la red, pega en el palo y se va, y esa jugada no solamente es el empate frustrado, obviamente sí, pero también desde lo anímico el equipo se desmorona, el equipo después del penalti no logra encontrarse consigo mismo y baja esa intensidad con la que alcanzó a estar encima de Jaguares hasta ese momento del penalti. Después viene un conjunto de acciones de show de bar, primero una tarjeta inicialmente roja a viveros por una acción por la zona izquierda del campo, después el árbitro va al bar, la revisa y la reversa, convierte a la roja por amarilla, después viene la roja a Padilla que acababa de ingresar, había entrado minutos antes al terreno de juego por Guevara, Guevara salió lesionado, Padilla ve la roja, primero era una acción normal, después al árbitro lo llaman del bar, lo revisa, vuelve, tarjeta roja señor, 11 contra 10 y 30 segundos antes de esa revisión del bar, el profe Gamero ya se le había jugado para meter a Fernando Uribe por Larry Vázquez, entonces ya se le dio al profe Gamero una combinación mágica porque había jugado a arriesgarse, a jugar 4-1-3-2, sacrificando un volante de primera línea para meter a otro delantero, quedaba Giraldo solo y luego adelante de Cataño por el centro, por la izquierda estaba Daniel Ruiz y por la derecha Guerra y adelante los dos delanteros y 30 segundos después del cambio llega la expulsión, 11 contra 10, el módulo completamente arriesgado, sacrificar cualquier cosa en la defensa y a buscarlo, a vencer o morir, Jaguarez hace también la sustitución, sacrifica a Molina que era el delantero centro, el que hizo el primer gol para jugar 4-4-1 y el que queda como ese 1 es un jugador de apellido Medrano, el número 28 que había ingresado en el segundo tiempo por mercado para hacer media punta, inicialmente él estaba jugando como media punta y cuando llega la expulsión él tiene que taponar y por eso sacrifica a Molina y deja a Medrano como único punta. El resto del partido es Jaguarez aguantando con su 4-4-1, aguantando es un decir porque no lo sufrió, no hubo una acción clara de gol de Millonarios, yo insisto que el equipo después del penalti, siente el totazo y se cae y el hombre de más realmente nunca lo hacemos valer, no hay un momento en el partido en el que digamos Millonarios haya hecho pesar su hombre de más en el terreno de juego sobre los Jaguars, no pasó porque bueno primero Jaguarez sacrifica a su único delantero para jugar ese 4-4-1 o 4-5-0 si se quiere y segundo porque Millonarios estaba afectado desde lo anímico slash mental por lo que había pasado con el penalti, entonces Millonarios después del penalti no fue el mismo equipo, más allá de que Dani Ruiz lo intentaba con escaramuzas tratando de echarse el equipo al hombro, Millonarios ya no era el mismo. Desafortunadamente para terminar de completar esta historia en la única que tiene Jaguarez en la contra después de estar 11 contra 10 es el 2-0, una muy buena contra que arma Medrano, por eso lo nombraba tanto hace un momento, ve a Rodríguez por el otro costado le mete el pase y quedan 2 contra 1 contra Montero, Rodríguez insisto entró muy bien al partido también, hay que reconocerlo, sale Montero y Rodríguez tiene dos opciones, o le hace el pase de la muerte a Medrano que está por el otro lado o simplemente define y lo que opta es por la segunda opción, le rompe el arco y mete un zapatazo que entra de Picabarra y es el 2-0 minuto 86 de un partido que había perdido un montón de tiempo por el tema de las revisiones del VAR, dieron 8 minutos de edición, en los 8 minutos de edición Milloneros no tuvo una opción clara de gol, no la hubo, no la hubo y ahí tenemos que ser sinceros entonces por eso yo digo que es un partido increíble, es un partido increíble porque en el primer tiempo jugamos diferente a lo que solemos jugar, el equipo jugó demasiado lento y no estamos acostumbrados a ver a Milloneros a jugar tan lento más allá de su juego de posición porque tampoco fue tan establecido y al frente tuvo un equipo que cuando pasaba defensa ataque era más rápido, eso en el primer tiempo. Segundo increíble porque no se hacen gol, otra vez de balón parado de costado, van dos. Tercero increíble porque la forma como Daniel Ruiz regresa al fútbol colombiano de Brasil es una cosa que tenemos que exaltar y eso tiene que servir para esperanzarnos porque yo no esperaba un nivel tan bueno como el que mostró Dani Ruiz hoy Dani estaba entrenando pero no tenía mucha acción, no tenía competencia en Brasil y volvió muy bien, se echó al equipo al hombro en el segundo tiempo eso también le da el apelativo increíble. Cuarto por el penalti, porque el penalti llega en una jugada de otro partido y uno que nunca falla o que casi nunca falla hoy falló que fue Leo Castro que se había ganado los dos trofeos del jugador Mundo Millos en los dos partidos anteriores y seguramente el penalti entra y la historia cambia pero pues si mi papá y mi mamá no se hubieran conocido yo no estaría aquí contándoles la historia uno tiene que hablar sobre realidades sino sobre supuestos o sobre qué hubiera pasado sí, simplemente la pelota increíblemente no entró hoy, sigo con la palabra increíble y después increíble porque cuando llega la expulsión Millonero está tan caído con lo que pasó con el penalti que nunca logra hacer va a ser el hombre de más e increíblemente porque perdón por lo repetitivo viene el segundo gol de los Jaguars en un contragolpe muy bien hecho por el equipo de Pompilio Páez así termina esta historia y así termina la segunda derrota de Millos acá en este estadio un estadio que cuesta en la era gamero, solo hemos ganado aquí una vez en cinco visitas y es difícil, acá es difícil, hemos perdido tres veces acá este estadio cuesta para Millos desde 2020 y así nos despedimos desde acá desde Montería esta fue la cápsula del partido un agradecimiento especial por supuesto a todo el personal de Jaguares tanto de prensa a Luis como de logística por habernos permitido estar allá en esa cosa porque realmente es una cabina de prensa pero está a medias transmitiendo el partido y también a los colegas de Montería que varias veces se acercaron y nos pidieron que por favor reproduciéramos el mensaje de la preocupación que tienen ellos del estado del estadio no sé si alcanzan a ver cómo está la cancha la cancha está un poquito deteriorada muchas partes peladas sobre todo por esta zona de acá el tablero electrónico que está allá no funciona las salas de prensa que están allá tienen ventiladores que no sirven no hay sillas entonces ellos manejaban el mensaje decían por favor hagan llevar este mensaje ustedes que son prensa de Bogotá para que puedan hacer algo con este estadio y no lo dejen así, no lo dejen como abandonado porque pareciera como si hubieran abandonado al Jaraguay más allá de eso el agradecimiento a la gente de logística también que nos ha permitido nos permitieron, nos dieron agüita también estuvo muy bien la verdad la atención de la gente de Montería como siempre acá y muchas gracias a la gente de Millos que vino también no solamente la que vino a Bogotá había cierre de fronteras había tribuna visitante pero cierre de fronteras entonces no mucha gente vino como barras porque las barras como tal no pueden entrar pero si vino gente por su lado y estuvieron allá en Occidental Arta vino gente de Barranquilla la gente de Costa Azul un abrazo grande y a la gente de por acá de cerca no solamente de Montería de Cincelejo de Montelíbano de Planeta Rica que estuvieron allá ubicados entre la parte VIP y la parte de Occidental hacia Norte hacia Sur hacia Sur yo estaba más hacia Norte también el agradecimiento muy especial y lástima que el resultado no haya sido hoy no fue perdimos nuestro segundo partido se rompe una sequía una racha perdón de dos victorias al hilo y Milloneros volverá a la acción el próximo jueves en Bucaramanga Dios mediante ya estaremos tratando de acompañar al equipo el Profe Gamero buscando su clasificación a los cuartos de final de la Copa yo soy Gabriel Jiménez y esto es Mundomillos el único medio que está siempre en todos lados a todos gracias como siempre por el aguante y la invitación de siempre a que no se pierdan nuestros contenidos tanto en mundomillos.com como en nuestras redes sociales porque viene todo el pospartido de Montería y toda la previa de lo que será el partido del próximo jueves contra Bucaramanga también está ya el video del análisis de la victoria del equipo Sub-20 ayer sobre equidad en el Sol Fútbol Base un triunfazo para subir al primer lugar así que los contenidos no van a parar en mundomillos.com un abrazo grande esta fue la cápsula gracias chao gracias